Cuenan los tambores de guerra. Plumstead, ciudad tiruela, va a la guerra con su antiguo aliado, Evenmas. ¿Qué le deparará el futuro? Lo veremos en este episodio. Bueno, después de hacer esta introducción un poco rareta, vamos a declarar la guerra a Evenmas. Claro que sí. No tengo suficientes diplomáticos. Vamos a atacar. Estamos ante el último episodio de la serie. La verdad es que ya será suficiente. No intentaremos condensar absolutamente todo en este episodio que queda. Ya veremos qué tal. No me preocupa mucho. Tengo bastante ventaja sobre ellos, pero si se juntan podemos llegar a tener problemas. Tienen las fortalezas bastante tochas. Una cosa que también quiero hacer, aparte de acabar las ideas religiosas, obviamente. Genial hemos ganado. Es intentar pillar. Genial, genial. Estamos on fire. Es intentar pillar un colono para acabar de colonizar esto, que si no se ve fatal, la verdad. Y otra cosa que me he dado cuenta es que por aquí las colonias de Gawet están jodidas, ¿no? Lo siguiente, tú. Gawet es casi un OPM, así que podemos aprovecharnos. Si vamos directamente hacia ellos con una línea recta, podríamos intentar atacarlos y quedarnos sus territorios por prácticamente nada. Cosa que me haría bastante feliz. Las cosas que tenemos que tener en cuenta es que si lo captura alguien de los de Kanor, se quedan todas sus colonias. Así que queremos que se mantenga jodido un ratito más. Me revientan las fortalezas demasiado rápido. Tendré que mejorarlas todas. Vale, bien. Mientras pillemos buena forma... ¡Uh, Damestart! Un meteorito de Damestart. ¡Oh! Y como tienen fortaleza podemos... ¡Oh! ¡Esta va a pegarlos! Esto es genial. Vale. Uno se nos ha escapado. Tenemos el Deusbult. Podríamos haber, de hecho, esperado a tener el Causus Belli este Deusbult y aquellos son de la corte regente, pero bueno, ahora ya es un poco tarde, la verdad. Para acabar de hacer el árbol de misiones, tenemos que pillar bastante territorio de esta zona, todo esto. No nos expandiremos mucho más de pillar la zona de Evenmas y puede que capturar las cositas gratuitas de las colonias de Gawet. Gran parte de este episodio será encontrar una bóveda antigua bastante interesante, ya veréis, y las cosas se volverán un poco más arqueológicas. Acabaremos de hacer cositas religiosas también con lo del rectorado. Quiero, de hecho, subir tanto como pueda la innovación. Voy a gastar toda la influencia, a ver si conseguimos ser el controlador por eso. Y haremos una cosa así, la cortaremos de raíz por la mitad. Y como somos de la corte regente y estamos al lado, podremos declarar la guerra directamente. Sí. Gawet y Uperging. A atacar. Y haremos Cures de momento. Hemos cortado en dos a estos cracks. Gawet se mete si atacamos a New Norley. Ya ves, ya ves. Ya ves lo que me importa, es que son muy, muy, muy poco. Da un poco igual, la verdad, que se metan. No sé dónde tienen las tropas. ¿Alguna banda deben tenerlas? ¿Dónde? No tengo ni idea. Ahora sí, vamos a ver la paz. Y lo que estamos haciendo es un poco Cureset, también te digo. Pero bueno, estamos limpiando un poco los guardias, que también va bastante bien. Mira, 10% de disciplina el evento ese de tener un consejero tier 3 militar de disciplina. Genial. Ya tocaba ir un poco a la guerra. Voy a actualizar las fortalezas. Es como son rabelianos, no les importaría casi a nadie, la verdad, que les capturemos. Más Free Real Estate. Lo que sí que tenemos que pasar es Discourage Orc Slavery. Cuando podamos, vamos a quitar la esclavitud de los orcos. Vamos a atacar también por aquí arriba. Tendría que centrarme en los que generan sobre extensión. Tenemos que hacer 100 de innovación, ¿vale? Ahora podré empezar a desarrollar, ya que como no necesitamos tanto la innovación, bueno, no la necesitamos de innovación ya, pues podré gastar todo, todo, todo el mana que tenga en desarrollar las provincias y generar así un poco más de cash. Que no estamos mal tampoco, la verdad. Yo diría que para nada estamos mal. Los dejaremos vivir en estas islas, básicamente porque no puedo más pillarlas. Así no tendremos tampoco rebeldes ni nada. A ver, ya hemos llegado hacia el norte. Como vamos de la coalición, no. Nah, Caninsfield es lo único ahí que se puede llegar a quejar. Vale, otra cosa que creo que tenemos que hacer para el árbol de misiones es mejorar a Tier 3. Aquí está. Uno de los monumentos, este de por aquí. Que creo que ya lo estábamos haciendo, sí. Mira, justo ha acabado. Voy a mejorarlo a Tier 3 y lo dejaré ahí mejorándose. Que lo necesitamos para los protosarda, esta misión de por aquí. Hasta el 58 tenemos Terregua. ¿Tenemos ya malfactoría? Sí. En Gia. Y no lo hemos descubierto. Debe ser una buena provincia. Tiene pinta nombre de, por aquí, de la zona asiática o no asiática. El NAR está vivito y coleando sin cabo. Vaya locura. Darastarion. Todavía no han tenido la Rianvisa entonces. Vale. Tenemos 18 de administrativo al mes. Oh, Maca. Cuando tengamos administrativo suficiente, lo dedicaré a parar de esclavizar a los orcos. Podría estar interesante. Pero primero quiero hacer los cores y todo. A ver. ¿Cómo vamos de la institución en nuestra capi? 1.74 por mes. Bien, bien, bien. Esto es muy interesante, ya que nos permitirá acceder a los artificieros y es necesario para continuar mejorando. Y tenemos una reforma de tier 1 única, creo. Recordar. ¿Qué nos puede venir genial con nuestros planes? Vaya expansión. Lo hemos hecho en un momento. Tendré que ir reciclando a los gobernantes, por eso. Es que este me salió muy joven. Porque la tradición republicana, si no, mal rollo. Exceso de ciruelos. O ciruelas. 3k. Tenemos 9k. Madre mía. 800 más del evento. Espectacular. Voy a gastármelo sin mejorar algún personaje. Voy por aquí. El comerciante puede estar interesante. La mejora de relaciones para bajar los humos de la gente y mejorar relaciones con nuestros aliados. También puede ser bastante bueno. Creo que hay una forma de subyugar. Sí. Hay una forma de subyugar a Isobelin para que sea nuestro vasallo. Pero tenemos que completar la misión de Riding the North. Es capturar todo esto. Así que de momento no tenemos mucho éxito. Voy a hacer algún core. Algún core. Una reclamación. No es necesario, ya que ganaremos reclamaciones permanentes. Una vez captaremos un poco del territorio del sur de por aquí, de los de Evenmask. Voy a mejorar la Teal Keep esta misma. Que no sea por monumentos. Vaya barbaridad de dinero. Y creo que la mayoría es de producción, ¿no? Hombre, que sí es de producción. Somos exportadores. El exportador ciruelo. Número 1 del mundo. Ciruelas para todo el mundo. Tenemos el segundo debate rebeliano. A ver, por RP. Tendría que haber puesto puramente por RP. Lo tendría que haber puesto por aquí en erudito. Pero es que es demasiado potente. Es demasiado potente ponerlo en Zillow. Porque los bonos son mucho, mucho mejores. Y la eficiencia de producción aquí última es increíble. ¿Cuánto tenemos de posibilidad? 31% cuando se muera el que está ahora. 308 años. Ay, Dios. Pero son elfos. Ay, ay, ay. Bueno, en algún momento la palmará. Entiendo yo. Aunque ellos tienen 118 invertido. Tendremos que mejorar relaciones con ellos. De hecho, podemos aliarnos. Tendremos 1.325 de desarrollo. Mola. Cazfei, va. Tú puedes. Voy a poner ya por aquí el edicto antes de que se me olvide. La extensión de la institución se va un poco más rápido. Que si no, se me va el santo al cielo y no hago nada. Ya tenemos manufacturías en Cazfei. ¿Cuánto se expanden los otros? 3.82. Ah, bueno. Un poco se habla de... De las tres provincias que tenemos de Damistartu. Esto también nos bustea en la producción una barbaridad. No me puedo gastar dinero de momento. Si quiero pasar a la institución. Así que nada. Discourage Orc Slavery. Venga, fuera la escritura de los orcos. Por fin Plumstead es verdaderamente libre para todo, todo el mundo. Y ahora que ya todo el mundo es libre, podemos enfocarnos en mejorar la tolerancia. Voy a poner también, aparte de los orcos, los elfos y los kobots. Que tenemos algo de presencia. Los gnomos. Puedo quitar el foco. Y de momento que tengan porcentaje de pops. Solo tenemos estos tres que no están integrados totalmente. Otra vez el evento de los orcos. No, soy chill ahora, soy chill. Todo el mundo es bienvenido. Tenemos marineros por primera vez en toda la partida. Ahora que tenemos territorio por aquí en el norte. Tenemos que poner a la organización de artificieros los Rabelian. Así que vamos a hacer eso. Mira, justo incorporamos las manufacturías y ya nos salta esto. Vale, importante. Tanto artificieros como magos. Y tenemos los artificieros. No hagáis caso de esto de por aquí. Ni caso. Vosotros vais directamente aquí y ponéis artificieros Rabelian. Porque no sé por qué, sino se te buguea. Y después es una en Cristo que flipas el tema de la influencia y eso. Así que podéis pasar directamente Prayer and Works siguiendo la religión Rabeliana. En plan, busca algo más que solo recitar pregarias a Dios o a los santos. Necesitamos emularlos. Y podemos hacer a través de buenas acciones. Como el tema de hallazgos científicos o investigaciones y este tema. Y todo el tema de la ilustración a aquellos que viven en la más oscura de la ignorancia. Y iluminarlos. Muy paternalista esta religión. Pero bueno, es lo que tiene. Bueno, mucho... Muy semblante a lo que realmente fue el protestantismo. Bueno, todas las religiones realmente se creen moralmente superiores a las demás. Bueno, sí que básicamente les ponemos al mando a los rectores de la ferrabeliana de nuestro país. Nos da una reforma que es la Tecnocracia de Plumstead. Que nos bufa los artificieros. Y tenemos las elecciones cada 8 años. Unidad religiosa más 20%. Máximo de absolutismo menos 40%. Y influencia de artificieros más 10%. Así que vamos a pasar esto. Y tenemos ya... ¿Dónde está? Aquí. El Tier 1. ¿Podemos pasar directamente a una Tecnocracia? Bueno, tenemos la Plumstead de Tecnocracia. Pero lo más interesante realmente es el tema de Artificial Organization Rebellion. Ya que esto nos da fuerza misionera por la cara. Influencia del anual de rectorado más 0,50. Y más 10% de fuerza límite de los artificieros. Así que es interesante. Vamos a investigar ya cosillas con los artificieros. A ver qué nos sale. Vamos a poner el monopolio del Damestatou. The Grand Exhibition nos da 10 de equilibrio. Voy a pasarla. Privately Funded Artificial Regiments. Nos da la opción de spawnear regimientos artificieros por la cara también. ¡Mola! Bueno, esto no sé cómo quitarlo. The Constitution of the Plumstead Artificiary. Porque nos joderá la Rabeliana que teníamos, yo creo. Pero bueno. Landfire Damage. Me gusta a los artificieros. Voy a pasar esto. Y tenemos la University of Dame. Y nos da un buffo, bueno, espectacular. Consejeros posibles más 2. Coste tecnológico menos 5%. Influencia del rectorado anual más 1. Tradición Republicana anual más 0.30. Y modificadores de progreso de reforma mensual más 20%. Y aparte por 25 años nos buffa. El prestigio, la tradición republicana y el esplendor. Esto es espectacular. Ah, por cierto, creo que tenemos ya innovaciones. Sí, alguna tenemos. Mola, Susan, tenemos que construir una catedral. Voy a hacerla ya directamente, si me olvido. ¿Y quién podemos poner de rival? El NAR, ¿no? Bridget Researcher. Se nos ha cambiado. De ahora no podemos cambiar, entiendo. A los Rabelian. Qué rorabia, tú. Esto no estaba antes. Supongo que cuando hicieron el cambio con todo el tema del rework de los artificieros, no se miraron esa parte de Plumstead. Pero bueno, al menos no estamos softlocked. Y tenemos igualmente la reforma de Tier 1. Que a ver, tampoco es para tirar cohetes, sinceramente. Pero mejor que nada es que tenemos el segundo debate. Se ha apoyado esto y no nos lo opone. Está bien eso. Mira, mira. 15% de eficiencia de producción. Nada, esto es espectacular. Voy a ponerlo. Cash, cash, cash. De aquí dos años podemos volver a atacar a Eppenmas. Me gusta. Leida. Voy a dedicarme a construir redes de espionaje contra ellos. Pero podemos vender títulos que nos dará la lealtad de los artificieros suficiente para pasar mentes excéntricas. Que nos da un privilegio de artificiero. Mola. Mentes excéntricas de Kazei. La UOTD, la University of the Dame, en todos sus años de existencia, ha formado a muchos estudiantes para que se conviertan en genios en una gran variedad de campos. Desde ingenieros que crean inventos locos, que confunden incluso al técnico más experimentado, hasta la creación de modelos económicos completamente nuevos, como la teoría fisiocrática, que une la importancia de la agricultura y el valor del suelo, con el bienestar de un estado. Otros avances se logran en campos como la arqueología o, más importante para Plumstead, la agricultura. No hay otro lugar en el mundo donde se inventen más nuevos cultivos y razas o variantes cada año que en Plumstead. Para la UOTD, University of the Dame, la agricultura no es solo algo que proporciona alimentos, es un campo de la ciencia que debe ser completamente explorado y mapeado. Solo unos pocos ejemplos de los últimos inventos son el carrusel, una plataforma giratoria con asientos en forma de caballos, carretas, carruajes lujosos e incluso un burro y un cerdo con un payaso encima, que forman un desfile barrio-pinto que da vueltas y vueltas. Y mientras gira, automáticamente toca una melodía carnavalesca para animar el ambiente. Perfecto para el entretenimiento de niños o dignatarios extranjeros. Y este, el carrusel nos da reputación diplomática más 2 y mejora de las relaciones más 15%. ¿Qué más tenemos? Riendas en dura Las riendas en dura nacieron de la frustración de un estudiante, en particular que constantemente se caía de su caballo cuando tenía que hacer largos viajes de su casa a la UOTD, University of the Dame. Y de vuelta, las riendas en dura no solo aseguraban al jinete más firmemente, sino que también permiten mover automáticamente las riendas para dirigir el caballo o hacer que vaya más rápido o más despacio sin necesidad de usar fuerza muscular. Las riendas también están equipadas con un dispensador automático de comida para el caballo, por lo que también obtienen una ventaja de ello. Está bien esto. Y por último tenemos... Bueno, este nos da modificador de mantenimiento terrestre menos 10% y el ratio de infantería-caballería más 20%. Por último tenemos... Fertilizante eterno Cuando Florian Halter era joven, trabajaba en la granja de su tío y el problema que más temía a su tío era la degradación del suelo. Más tarde, Florian haría de su misión acabar con este miedo para cada agricultor inventando un gránulo especial artificial que alimenta constantemente nutrientes al suelo sin degradarse con el tiempo. Aunque caro, este gránulo es revolucionario ya que no solo previene la degradación del suelo sino que también nos permite plantar en terrenos infértiles. Y esto nos da crecimiento de la prosperidad global más 0.10 y coste de desarrollo menos 5% y obviamente voy a pillar el que nos dé coste de desarrollo reducido. Esto me parece espectacular. Estos están loquísimos, eh, estos tíos. Vale, ¿qué tenemos? Podemos mejorar el crate. Great Genie Dam. Vamos a hacerlo. ¿Por qué no? Hemos perdido bastante tierras de la corona por culpa de darle a los artificieros un poco. Así que tendremos que capturar algunas tierras de la corona que otras. Pero tampoco es que me preocupe de sobremanera. Mira, Great Genie Dam. Otra más. Cada una de ellas nos va dando modificador de menos producidos más 5% así que es genial. Como más destaquemos, más ganaremos de producción. Así que rozamos ya 200 ducados mensuales de producción. Voy a hacer también otro ejercito con artificieros. Tenemos el tier 10 de reformas de gobierno. En que como tenemos las ideas de innovación podemos llegar a tener años de separatismo menos 10. Los principios de la ilustración. Para mí me parece que tanto jugablemente gameplay-wise como en tema de rol nos puede servir muchísimo. En Guerra Corrinsfield contra Isfralore. Voy a ir reciclando los residentes para reducir un poco la tradición republicana. Bueno, subir mejor dicho la tradición republicana. Taitavo podemos desarrollarla. 197. Voy a construir también algún que otro edificio de soldadesca. Así como más talleres porque también es importante mantener la soldadesca alta. Sobre todo si nos encontramos en una situación peliaguda con alguna guerra tocha. Mejor ir precavidos. Vale, ya tenemos la tregua. Podemos llamar Isobelin y todo. Vamos a darle caña. Me gustaría primero atacarle a tope directamente a ellos. Pero bueno, no siempre puede ser posible. Lo del río a veces me lía muchísimo la verdad. Hay muchos tipos de ríos. Los que sean impasables o no pues a veces desarrollar un poco. Let's go. Y ahora otra Great Genic Dam también sería clave. Pero bueno, cuando lleguemos al carbón y todo eso tampoco será tan tan necesario. Porque tendremos muchísimas otras formas de conseguir los bienes, el modificador de bienes producidos. 37% de posibilidades. No las tenemos todas, por eso. Podemos rodearlo enteramente. Even más. Así todo lo otro es nuestro. Aunque no avanzaremos mucho en cuestión del árbol de misiones como tal. Sinceramente incluso podemos hacer el truce break. Estamos tan 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 sobrados. Y cuando acabemos de corear podemos llegar a hacer un truce break sin ningún problema. ¿Están ganando? Con el fin está ganando instralores. Esto es espectacular. Y con la reducción. Oh, tenemos un colono. ¿Cómo? Gini Population Boom. No sé cómo hemos conseguido el colono. Pero perfecto porque ya no tendremos que utilizar un hueco de... Puede que no utilicemos nunca más. Es genial. A ver, podemos atacar también estos cracks. Holy War. Que están aquí al borde. Pues lo aprovechamos. Claro que sí. Mirá que no tenemos absolutismo ni nada de eso. Pero estamos yendo bastante agro. Estos no tienen cañones. Sí, sí que tienen. Estos tendrían que caer muy rápido. Solo tienen 1400. Porque la tenían sin mantenimiento. No sé cómo afectaría al tema de coalición. A ver, es que a nadie le... Todo el mundo le da igual. Es espectacular. La gente pasa de todo en esta zona del mapa. En cambio, en el Imperio de Ammenar, la aliasba un poco y todo el mundo salta encima. Vale, veo que los elfos ya los tenemos integrados. Genial. Vamos a por los kobolds y por los orcos. Los orcos tardaremos un poco. Tiene pinta, ¿no? Vale, tenemos más provincias. Genial. Esto sí que nos da sobreextensión. Estas zonas, al principio del juego, sí que están posidas por alguien. Que son la gente del Jhin. Todas estas zonas que estaban colonizadas no nos da sobreextensión. Así que es un paseo. Las podemos colonizar. O no, como veamos nosotros. Hacer núcleo, perdón. Colonizar. Realmente. Otra tanda de desarrollo. 216. Let's go. Y encima lo de que empiezo ya con un 5-1-0. Es genial. Bueno, 6-1 porque tenemos el más 1 del random. Y mira, tenemos tier 5, tier 5, tier 5. Todos 6 tocados, 6 tocados, 19. Estamos nadando en cash también, ¿sabes? No creo que se lo espere. Sinceramente que le hagamos truce break. Se enfadan un poco más Collinsfield y New Norledge. Pero bueno, que nos ataquen si quieren. Con pobrecitos les estamos haciendo ya bastante bullying. Box holding self-clearing patchment. Esto nos da eficiencia administrativa más 2,5. Me gusta. A ver las invenciones. Moral damage. Voy a poner el de moral damage de momento. Y tenemos lo de everlasting fertilizer que también lo voy a poner. Y ni me acordaba que tenía que activarlo. Imagínate. Voy a pillar todo esto de momento. Nos generaremos sobreextensión. Así que podemos colgar cuando nos dé la gana. Lo único bueno ahora de tener marineros es que podemos utilizarlos para pasar cositas en el parlamento. Voy a hacer corea igualmente para las misiones. Desiré ahora también de pasar tecnologías. Sobre todo la militar. Las otras me da un poco más igual. No. Así nos la leía en la colonia tú. New Norledge al final se le ha quedado a Aramban que ha conquistado Gawet. Gawet está aquí arriba tú. Pero ¿cómo? ¿Ha conseguido sus colonias? Pero lo ha dejado vivo. ¿Cómo? No estoy entendiendo. Ok. I guess. Rubbing the plums. Rebellion Artificers. Ah. ¿Te permite cambiarlo? No sé de dónde sale este evento. Pero mola. Te permite cambiarlo. Ahora tenemos otra vez los Artificeros Rebellianos. Pero bueno. Hasta ahora no podríamos haber pasado esta misión. Vaya barbaridad. Voy a pasar también la Invencionista Militar. Que nos da más 20% de daño de fuego de los Artificeros. Ya que tenemos de sobra. Pues aprovecharlo. A ver. También sería buena idea. Ir hacia la zona de Orland. Por el tema de. Aquí está. Todas las reliquias precursoras. Que nos da más bonos para nuestras unidades de Artificeros. Está otra vez en guerra contra Isabelín. Con Isabelín. Third Rebellion Debate. Uh. Que te da también equilibrio de lealtad de Artificeros. Artificeri for the Mases. Mola. Voy a gastarme 80% de influencia del rectorado en una de estabilidad. Hurú. Ya tenemos el colon. Genial. 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 Mira mira todo. Rabelín. Casi todo. En la zona de Aelandir. Aquí. Primero. Principalmente. Corneite. Corneite. Tenemos muy pocos verdictinos. La verdad. No me gustó. Ojo. Espera. Que he visto. Tío. Y Arambanes. Es. Es el emperador Arambán. Vale. Puedo ver a la furia de Plumsted. 1732 de desarrollo. Somos top 4 grandes potencias del mundo. ¡Bárbaro! Vale, genial, ya tenemos hecho el tema de las cores. Riding North. Hemos tomado la presa en Adruabori y los Caballeros Arrapientos están preparados para la guerra. Ahora es el momento de expandirnos o expandir nuestro control hacia el norte, hacia las llanuras de los Epetnar. Tenemos que tomar el control de Paihubi y del río Epatjin. No solo nos dará control sobre las tierras ricas en metales y zonas de pasto, sino que también ganaremos acceso a un supuesto remanente o ruinas de Domfajin. La ciudad de las fábulas de Paihubi, la civilización de los Epetginix, que básicamente son los precursores. Vale, nos da Permaclaims y nos da la mente de Dofanyin. Una vez hubo una ciudad ubicada con gracia junto a un río de agua de montaña, con vistas a campos de verde con una cúpula dorada. Una vez. Este es un pequeño fragmento de un antiguo pergamino yinic que un grupo de estudiantes de la Universidad del Dame estudió para sus clases sobre la historia de las calamidades yinic. Intentaron descubrir dónde se encontraba esta gran ciudad y, utilizando otros pergamitos polvorientos y comparando descripciones de tierra donde se creía que estuvo, intentaron triangular la ubicación de la ciudad legendaria, o al menos, lo que quedaba de ella. Y con su expedición ya en marcha se dispusieron a encontrar la legendaria ciudad Protosarda, y después de un largo viaje llegaron al tranquilo pueblo de Paihubi. Desconcertado, uno de los estudiantes dijo, ¿De verdad? ¿Aquí es donde se supone que está Dofanyin? Este lugar ni siquiera se puede llevar un vertedero. Joder, cómo va el tío. ¿Cómo puede ser que esto es lo que queda? El estudiante que lideraba la expedición respondió sarcásticamente, tú encajarás perfectamente aquí. Vamos, es una ciudad abandonada. Si todavía fuera una metrópolis bulliciosa no habría desaparecido simplemente de los recuerdos o registros. Después de que el campamento fue instalado y el equipo descargado de los carros, el trabajo podría comenzar en serio. Pero, ¿por dónde empezar? No podrían simplemente comenzar a excavar al azar. Para facilitar el trabajo tomaron muestras del suelo y las compararon con los pocos registros agrícolas que tenían de los Protosarda. Y empleando esta técnica finalmente encontraron una roca extraña, demasiado cuadrada para haber sido natural en origen. Espera, esto no es una roca, esto es un tallado. Tenemos que excavar rápido, tomen sus palas. Y después de excavar durante casi cuatro días descubrieron algo notable, un viejo campanario con grabados que se asemejaban a los de los Protosarda. El grupo estaba extasiado. Habían encontrado lo que nadie podría haber soñado. Habían encontrado la ciudad perdida de Dongfangying. Más tarde, todos los estudiantes del grupo de excavación se convertirían en profesores de la Universidad del Dame con el líder del grupo, Otto Reifield, incluso teniendo el edificio del departamento de arqueología nombrado en su honor. Este descubrimiento y la técnica de muestreo de suelo se convertirían en una parte estándar de la arqueología Elantiri, ya que en comparación con los registros el suelo nunca mentía. Una victoria para los inquisitivos hijos del Dame, o hijos de la dama. Mola, mola, mola. Ya empezamos con el tema de las arqueología. Vale, Dark Side of the River. Básicamente no querían ir al otro lado del río, los de los Yenik, porque básicamente era todo desierto y no había absolutamente nada. Y nosotros nos hemos establecido por aquí como si nada, esto es espectacular. Después nos da Crossing the River, que es básicamente conquistar el Sarda, que ya lo hemos hecho antes de tiempo. Y esto está bastante interesante, convencer a los que no están convencidos todavía. Y es básicamente intentar convencer a todos los Yenik, a la cultura de por aquí Sarda, Dolin Dan y todos estos, que por cierto puedo aceptarlos. Ahí está, estaban aceptados. Básicamente intentarlos convencer de que la religión única y verdadera es la Rabelian, no la Rabeliana, no su religión. Y en River Worship, así que podemos pasar esto. Lo que nos da es que nos quita el Religious Seal de todas las provincias. Y como podéis ver, ahora podremos convertirlas todas sin problema. Y ya que estamos, vamos a vasalizar nuestro aliado. Necesitáis tener 200 de relación y bueno, tener el pasaje este construido y todo, para que podáis comerciar. Y tener 10 ejércitos en su capi. Que es la isla de Isobel, que no tiene mucho desarrollo, tienen solo 25 de desarrollo. Tier 2, de la ciudad que nunca duerme. Bueno, no está mal. Nuestra influencia en la bahía. Básicamente decimos aquí, mandamos nosotros y los vasalizamos directamente. Unidos nos mantenemos firmes. Divididos caemos. Y básicamente lo que haces es, con este vasallo le das claims y que controlen toda la bahía. Y nosotros controlamos toda la zona interior y ellos más la costera. Para dividir un poquito. Un veredictino de origen sarda. Interesante. Esto es lo que necesitábamos, catedral, en la zona de por aquí de South Dam. Pero para eso tenemos que tener un inquisidor sarda. Es Mari este. No. Queremos sarda. Stetsman tampoco. Vamos a hacer rolear todo. Mira que tendremos posibles consejeros. Un puñado, la verdad. Bueno, tenemos dinero de sobra para buscarlo. Tenemos un inquisidor o un teólogo, uno de los dos. Que sea de cultura sarda. Que tampoco es muy raro porque tenemos mucha población realmente sarda. Aquí está sarda, pero no es ni inquisidor ni teólogo. Estoy gastando una de pasta, roleando esto que no tiene sentido. Ependhar. Ya me jodaría. Me sale antes un Ependhar que tenemos literalmente 3% del desarrollo. Y el sarda tiene el 23%, ¿sabes? En fin. Y este es Ependhar también. Y también es teólogo. Voy a chotarlo. Mira, sarda. Perfecto. Y es de religión rabeliana. Es que Big Brain. Un veredical sarda. O un veredictino. O un verídico. No sé cómo sería la traducción. No solo debemos convertir a la sarda a la única fe verdadera. Sino que también debemos mantener los devotos a ella. Para hacer esto necesitamos hacer que los sardas sepan y sientan que son una parte integral de la comunidad. Y que también tienen una voz en ella. Y podemos lograr este denombrado a un veredicto nacido en sarda. Con San Elir como el centro de su diócesis. Hacer de San Elir el centro de la iglesia rabeliana en sarda tiene dos beneficios. El primero es que Adrabaori solía ser el centro del gobierno yinic. Y ya está lleno de facultades que podemos reutilizar para nuestra propia administración religiosa. El segundo es que San Elir y su información sobre las antiguas tradiciones religiosas. Le dan a la fe una nueva perspectiva no canónica. Lo que nos facilita adaptar las tradiciones locales a nuestra doctrina. Y mediar entre los ruinborn y la iglesia. Perfecto. Y tenemos San Elvir por aquí. En vez de Sousa. Han cambiado el nombre. Genial. Y ahora tenemos que convertir todas las provincias que sean sarda a nuestra religión. No tardaremos mucho porque tenemos una de fuerza misionera. Tenemos 19% de fuerza misionera. Vaya barbaridad. En 5 meses estamos convirtiendo esto. Para hacer la misión de los protos sarda tenemos que tener el evento Ancestros de los sarda. Que se desbloquea a través de la misión. ¿Dónde está? Creo que es el evento donde estábamos excavando y toda la pesca. Pues esa es la misión que nos empieza toda la cadena final de misiones. Que acaba con la bóveda. Dentro de la bóveda. Chan, chachan. Vamos a mejorar la Yenic Dam. Esta de por aquí que hemos capturado última. Velsbacar también está a tope. Mokbarja también. Todos estos están a tope y todos nos dan modificadores de pines producidos. Así que genial. Voy a construir alguna que otra universidad en la zona inicial nuestra. Y también me gustaría hacer Town Halls ahora que tenemos. Ah no, no podemos hacerlo. Lo podemos hacer gracias a... Bueno, nos lo desbloquea. Porque tienen la tecnología suficiente los de Isabelin. Pero nosotros no. Bueno, vamos a hacer la versión inferior entonces. Palacios de la Justicia. Somos defensores de la fe. Y tenemos invertido 188. Ah no, 140, perdón. 29,9% de posibilidad. Ganará seguramente en Ravelin State. Qué rabia que sea un elfo tú. Esto es espectacular. Ay, cómo va a Shin Yande. Está potente, potente a Shin Yande. Es donde venimos. Oh my god. Lástima que la propia Ia no entienda bien el tema de... Del cómo hacer el tema de vampiros. Esto de 16 minutos es una pena porque está bastante guapo que pudieran hacer el tema de expandir los vampiros. Y que todo de golpe te girase ese escanor y que estuviera todo lleno de vampiros. Esto sería guapísimo. ¿Qué queremos de artificiales? Estrada de range. No está igual. Mira, eficiencia de producción. Oh, culturas promovidas. Esto me gusta. Ahora mismo es un waiting simulator. De que se nos acabe la tregua con even más. De hecho podemos atacar a Collinsville realmente. ¿Qué podemos pillar por aquí? Ideas ofensivas. Nos da combos interesantes con el tema de innovación. Así que yo creo que es lo que tiene más sentido. Por el tema del asedio que nos da. Con infraestructura también nos da velocidad de movimiento. Con diplomáticas nos da construcción de redes de espionaje más 33%. Es el que me comba mejor. Y en la situación actual pues no nos viene nada mal. Ya podemos hacer ayuntamientos. Así que voy a aprovechar porque estamos jodidos jodidos en el tema de capacidad de gobierno. La fe dominante del imperio de Ambenal es el Kornite. Ok. The Command tiene 5.350 de desarrollo. Vaya barbaridad. Después viene a Xeniante, Lorenz y nosotros. Bueno, con Lorenz estamos ahí. Bastante cerca. Solo nos queda una y ya la tendremos. Y ahora hemos hecho el debate ganador. O... Sí, debate sería. El debate ha concluido. La fe verdadera ha ganado. El rabelianismo ha ganado. No a través de la violencia o la incoherencia. Sino básicamente con racionalidad y con los mejores argumentos. One which praises the one true God. El único que adora al único y verdadero Dios. Ok. Han ganado porque tratan lo teológico y lo intelectual como entrelazado. Está escrito que nuestra fe fortalece la ciencia y que la ciencia fortalece nuestra fe. Es nuestro sagrado deber extender la iglesia rabeliana a todos los rincones del yin. Es lo que desea Dios. Y nos dan horseback misioneris. Vamos que hay misioneros que van por ahí convirtiendo a la gente en caballos. Eso básicamente lo que me estás comentando. Nos da hasta el final de la partida un misionero extra que está bastante bien. Voy a ponerlo en modo automático. Y como tenemos un puñado de universidades. Tenemos la liga de las universidades. Son como extensiones de la Universidad del Dame que está en nuestra capital Cazfey. Y por 50 años local institution spread. Está bien, está bien, está bien. Not bad. Ya solo nos quedan las misiones de conquista. Bueno, de acabar de hacer cosillas. Solo nos queda hacer una mega guerra por bombas por una provincia. Durísimo esto, eh. Pero bueno, lo haremos sin problemas. Uh, los ancestros de Sarda. Pudor sí que es grande tú. Pero sí, sí es el elemento que necesitábamos para hacer los porrotos Arta. Pero ¿a dónde fue? La clase se quedó en silencio tras esta pregunta de Milon. El profesor Tiafon, el principal experto en historia de los protos Arta, sonrió y se quitó las gafas mientras caminaba lentamente hacia Milon. Tú dime Milon, porque aunque he estudiado todo lo que hay que estudiar sobre los Arta, no tengo ni idea. Y sí, me molesta. Pero al mismo tiempo, ¿no es esto lo que hace nuestro campo emocionante? Quizás nunca sepa de dónde vino. Pero es precisamente el hecho de que haya tanto aún por descubrir lo que hace que nuestro trabajo sea fascinante. Tal vez nunca lo descubramos. O tal vez algún campesino se tropiece de repente con una pista dorada que indique dónde los protos Arta escondieron los últimos restos de su sociedad. Tal vez alguien en esta clase lo descubra. Ahora o en el futuro. La realidad es que esa emoción, el constante cuestionamiento, es lo que nos impulsa hacia adelante en la arqueología. Y sin embargo, esa misma pregunta nos perseguirá hasta que encontremos una respuesta. Pero ten cuidado, cada nuevo descubrimiento te dará aún más preguntas por hacer y misterios por resolver. Así que, no sé dónde se encuentran los restos de los protos Arta, pero quizás tú lo descubras algún día. O al menos utiliza esta pregunta para mantenerte curioso e inquisitive. Milon había estudiado los protos Arta desde que había oído hablar de ellos. Siendo un gran admirador del profesor Diáfon y viviendo cerca de la ciudad de Plumstead, Milon siempre había soñado con encontrar los restos perdidos de los protos Arta. Estos restos, de los que hablaban los textos y el arte desenterrados de los protos Arta, debían estar en algún lugar de las llanuras, aunque donde era un misterio. Ni siquiera sabíamos qué era. Algunos sospechaban que se trataba de una especie de bóveda, en las que los antepasados de los Arta escondieron sus antiguas tecnologías, conocimientos y artefactos. Otros pensaban que podría ser una ciudad perdida en algún valle oculto. Milon quería... no, necesitaba descubrir qué era y dónde estaba, y estaba a punto de tropezar con una pista. Milon trabajaba en una tienda de antigüedades, tanto para mantenerse rodeado de artefactos como para poder pagar sus estudios. Y aunque la mayoría de objetos en la tienda eran basura sin valor o falsificaciones, un día Milon encontró algo de valor. Mientras lo limpiaba con aceite brillante, Milon se sintió intrigado por un pequeño bastón dorado, no mucho más grande que un cuchillo de carnicero. Al inspeccionarlo, Milon lo dejó caer accidentalmente, arañándolo y revelando que el oro era solo una capa exterior. Con cuidado, peló el oro y descubrió que el bastón tenía una segunda capa negra y fría con inscripciones que parecían sardas, pero estaban mal. Curioso. Milon decidió ir a la biblioteca de arqueología en Ringfield Hall en busca de una pista, y tras ojear todos los libros, finalmente encontró algo. Las escrituras eran similares a las de la cúpula dorada de Dongfangin, aunque las inscripciones de la cúpula apenas podían leerse, como si hubiera algo encima de ellas, como una capa exterior. Milon, sin prensarlo dos veces, informó al profesor Diafon, sabiendo que no podían simplemente empezar a raspar la cúpula dorada. Diafon ideó un plan para primer generalizar interés y entusiasmo en torno al hallazgo de las inscripciones, antes de hacer oficialmente una solicitud para iniciar una investigación de la cúpula en sí. Si la alta sociedad de Plumstead y Sarda se entusiasmaba lo suficiente con la idea de que podían encontrar la bóveda perdida, entonces con toda seguridad podrían dañar esa cúpula por el ven mayor, ¿verdad? As the golden fall, so does another mystery. Se desvela otro misterio, así como se desvela el oro. Ok, madre mía, tú vaya textacos. Mola mucho este tema de arqueología y toda la pesca, me flipa. Vale, a ver, ¿qué tenemos que hacer más? Los protos Sarda. Ok, tengo una idea bastante interesante que podemos hacer. He construido unas cuantas fortalezas, pero para luchar contra Neratica podemos luchar contra Jaraf, que se meterá a la triarquía y ocupar la triarquía. Después declarar la guerra en Neratica, llamar a Cestismark, capturar Zalip, que es aliado de Neratica, y después ya atacar Neratica como tal. Pero bueno, los protos Sarda. Antes de los Sarda modernos de hoy en día, estaban los protos Sarda. Y mientras hemos estado estudiando o estudiándolos por bastante tiempo, mucho misterio todavía los envuelve. Nuestros investigadores buscan por pistas y han llegado como a una teoría, y es que el Golden Dawn es de origen protos Sarda y puede contener todas las respuestas que estábamos buscando. Y básicamente lo que quieren hacer es moverlo hacia Plumstead City o meter ahí en Steinkrat una facultad, una facility, para hacer las investigaciones. Y con esto tenemos el DHL, vaya, vaya, repartidores de paquetes de Ciudad Ciruela. La felicidad es muy importante cuando estáis enviando mensajes para el gobierno. Sabiendo eso, un grupo de Epehnari, de tres distintas tribus, se han juntado para hacer una compañía de mensajería, para entregar mensajes y paquetes en el menor tiempo posible. En cualquier lugar, no importa lo difícil que sea llegar a él. Y se dicen Deliveries High and Low DHL. Pero pueden repartir incluso cuando no estoy en casa. Y nos reduce el coste de desarrollo un poquito. Bueno, es más que nada un funny evento. Y ahora tendremos que jugar con Call of Adventure. Creo que es esto de por aquí. Renewed Interest of Adventure. Que nos reduce la eficiencia de producción. Y es lo que nos bloqueará por 10 años el hecho de acceder a las misiones de aquí, de preparar la expedición para ir a buscar el Bolt. Así que de momento lo que podremos hacer es luchar contra la triarquía. Y prepararnos para luchar contra Nealatica. Para avanzar por otro sitio. Probablemente me pete más soldadesca de la que me gustaría. Pero bueno, son cositas. Vamos a declarar la guerra. Podemos llamar a aliados. De momento no quiero llamar a nadie. Los llamaré más tarde. Y así le damos un poco de tiempo. Aquí se construya absolutamente todo. Las fortalezas. No sé dónde están. Y son peligrosos estos tíos. Así que voy a ir poquito a poquito avanzando. Lo que me extraña es que no tengan nada de fortalezas, tío. Será más fácil de lo que me pensaba capturarlos. Mira, mira, aquí están. Se hemos encontrado. No sé si reventamos. Easy, además. No, porque creo que estamos un poco adelantados en tecnología. No, estamos igual de tecnología. Ciruelo Diff es lo que tiene. Nosotros cultivamos ciruelos, ellos no. Ciruelas, ciruelas. Ciruelas para todo el mundo. Imagínate todo esto. Más Neratika. Más Kalasani Trading Company. Más Zanlip. Puede llegar a ser bastante problemático. Pero bueno, si los tumbamos de uno en uno, será bastante pan comido. Y como igualmente tenemos que esperar, pues ya tanto por tanto, pues lo hacemos así. Eso sí, que no quede ni uno. Me mandaría tropas a la zona de Zanlip. Crea nuestro próximo target. Todo lo otro que he hecho son muchísimas fortalezas para aguantar a nosotros, a los Kerracks estos de Neratika. Pero mientras tanto, pues, podemos hacer cosillas. Neratika. Imperialismo. Vamos a llamar a la Bamburi. De hecho es que no creo que ni lo necesitamos realmente. Siendo sinceros. Pobre Isobelín, será carne de cañón. No, madre mía, cuánta gente tú. Macro batallas. Y que sí. Y haremos 30k desprevenidos. Esto tiene pinta de esta wipe. No, lástima. Tenemos menos disciplina aún así nosotros que ellos. Y esto puede ser problemático. Nosotros nos reventaremos todo, 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 todo. La soldadesca, pero lo bueno es que ellos también. Las fortalezas. Así que bueno, estamos ahí, ahí. Vale, uno menos. Voy a enfarcarme en lo militar. Tienen nuestra capi. Esto es malísimo. Vamos a pillar su capi al menos. Vale, podemos firmar la paz con los de Kalasani. Con los de Silvis. Y ahora se lo quedan los otros tontos. Mira, Preparations and Funding. Podemos empezar con todo el tema del vault. Así que vamos a hacerlo cuanto antes lo hagamos antes de empezar a salir los eventos. Funding and Supplies. Financiamiento y suministros. Vamos a necesitar... Bueno, mucho. El presidente del Comité de Asuntos de Aventuras parecía poco impresionado con la respuesta que le dio el capitán Avery. Y con razón, ya que las solicitudes de los aventureros para apoyar expediciones eran revisadas con extrema atención. Y una mentalidad muy crítica. Derrochar los recursos de Plumstead no está en la agenda, señor Avery. Por lo que le aconsejó que elabore un informe más detallado y completo sobre las necesidades de esta expedición. Recuerde que es la reputación del profesor Tiafón y el apoyo de la iglesia rabeliana lo que ha permitido que esta propuesta sea revisada en primer lugar. Estricto y quizás excesivamente burocrático, el presidente informó al capitán Avery que debía presentarles un informe del profesor Tiafón sobre el progreso de la investigación. Junto con una lista de equipo y bienes necesarios para llevar a cabo la expedición. Un poco frustrado, Avery aceptó y fue a buscar ayuda del profesor Tiafón. Juntos elaboraron un informe que quizás estaba un poco exagerado. En cuanto al avance de la investigación, aunque no era en absoluto breve o incompleto, solo no les cuente sobre esos gusanos que viven al otro lado de las montañas. O podrían pensar que ya somos comida para gusanos. Instruyó Tiafón. También crearon una lista de materiales, bienes y equipo que sospechaban que serían necesarios para el largo viaje. Te das cuenta que estamos pidiendo una pequeña armada, ¿verdad? Estás pidiendo varios regimientos de hombres y además mucha comida y equipo para mantener estos hombres en marcha. Dijo Avery con una buena dosis de duda. Sin embargo, Tiafón se mantuvo firme ya que era realmente necesario contar con tal fuerza. De lo contrario, podrían fracasar en el camino hacia la bóveda. Unos días después, Avery regresó al comité con un informe y una lista. Gracias Avery, el comité revisará ahora su informe. Y después de eso, es posible que les hagamos algunas preguntas para aclarar cualquier duda o aspecto que no esté claro para nosotros. Nervioso, Avery esperó afuera de lo que parecían ser días. Finalmente, después de unas horas, fue llamado de nuevo a la sala del comité y se le presentó un veredicto. El comité había decidido, y aquí podemos elegir, o si financiar y apoyar completamente la expedición, financiar parcialmente la expedición pero de ninguna manera les dieron migajas, o regalar una cantidad simbólica de apoyo para no molestar a la iglesia. Vamos a financiarla a tope. 11k menos. Vale, pues estamos financiando encontrar la bóveda de los precursores. Entiendo yo que los protosarda deben ser los precursores. Otro Ravelian debate, Marameva. ¿Cómo están los Ravelianos? Creo que ya podemos firmar la paz con estos tíos de la triarquía, pero bueno. Independientemente estamos a 20 de War Exhaustion, así que mantenerlo por un rato más no creo que sea problemático. Creo que me he saltado un evento sin querer. De los de la Expedition. Estoy centrado en la guerra. Expedition. Un doctor y un minero. He excavado todo tipo de piedras en cada rincón del mundo. Empecé en mi hogar en Silverforge, aunque desde entonces he llamado hogar a muchos otros refugios. Bueno, fortalezas enanas, supongo. Orgulloso de su logro, Finbur mostró su gran colección de rocas. Y miran esa colección. Una piedra de cada fortaleza enana que existe, o al menos la mayoría de ellos. Su compañero, el Dr. Viter, un médico y experto en lesiones industriales y relacionadas con la minería, sonrió. Perdonen a mi amigo enano por su entusiasmo con las rocas. Puede que no sea el tema más fascinante, pero les aseguro que él puede cavar a través de cualquier obstáculo en el camino hacia la bóveda. Los dos hombres se presentaron ante Avery, Tiafon y Milón, y explicaron por qué querían unirse a la Expedición. Hemos viajado durante mucho tiempo de pueblo minero a pueblo minero. Y aunque la experiencia de Finbur en minería y mi conocimiento en la remediación de accidentes mineros nos ha proporcionado buenos ingresos, anhelamos más aventura. Al ver su llamado a aventureros, simplemente no pudimos decir que no y esperamos que estén de acuerdo. Un experto en minería y un médico definitivamente serán de gran utilidad. Pues sí, la verdad es que sí. No te lo voy a negar. Estamos en positivo y todo ya. Pues es una guerra eterna, aún así no quieren esta única provincia. Hemos hecho toda esta mega matanza, mega guerra espectacular, que no sirve para nada, solo para pillar una provincia. Y no nos la quieren dar. Ah, durete. Ahora sí, al 10% sí que quieren. Pues nada, ha sido un placer hacer negocios contigo, Neratica. Es por una provincia, esto es que es espectacular. Hemos hecho todo este lío por una única provincia. Bueno, podemos quedarnos Jaraf y eso. Vale, Jaraf para nosotros también. Voy a aumentar la autonomía en los dos sitios, que ya tenemos suficiente disturbio. Y ahora a estabilizar el país, porque madre mía, no sé dónde nos hemos metido, pero no en muy buen sitio. Vamos a pasar ya a la dorada. Vale, pues ya hemos acabado de recapturar todos los rebeldes que han ido surgiendo. Así que genial. Voy a poder ir líderes y creo que estamos ready para atacar este vez a Ebenmas. Imperialismo. Todo está siendo bastante pan comido. Mira, disciplina y tenemos ya las policies militares. Mira, habilidad de asedio más de 100%. Leader Siege más uno, God. La felicidad de movimiento me gusta. Y de momento estamos bien así, que gracias al grupo de ideas de innovación, las innovativas, podemos permitirnos más policies, que es genial. A ver, ¿qué podemos hacer por aquí? Poder construcción. La capacidad de combate de la infantería más 20% de los artificieros. Me gusta eso, teniendo en cuenta que solo son infantería. Vale, pues acabo de stackwepear a nuestros cracks de Ebenmas. Solo que ha llegado a acabar de capturar sus territorios y no podrá hacerle el full anex. No me lo creo, tío. Vale, tenemos ya Clues and Research. Para empezar la expedición, hemos estado contactando con varios aventureros para montarla. Podemos ponerlos en contra de Zanlip, en coalición contra Zanlip. Que han atacado Cestis. Bueno, me ha dado un poco igual, la verdad. Clues and Research. Por semanas han estado trabajando muy, muy, muy duro, tanto Tiafone como Milo, para básicamente trazar la ruta de lo que harán, usando distintas pistas de las escrituras sarda que tenían. Pero mientras las estaban estudiando, el gobierno usó impaciente y demandó que la expedición marchase lo más rápido posible. Tanto la universidad como el profesor le pidieron al gobierno que se mantuviera paciente. Si no, la expedición podría ser un fracaso. Vamos a decirles que tendrá que esperarse. Ya estamos continuando investigando para que sea todo un éxito. Vamos a gastarnos 14k. Ahora tengo el foco en militar, pero ya acaban las grupos de idea y necesito más admin. Ok, vamos a ver, tenemos algo más de la expedición. La heterogénea compañía de Avery. La heterogénea compañía del Capitán Avery. Durante horas discutieron mientras Milo esperaba, sin querer interponerse entre el profesor y el Capitán Avery, ya que estaba furioso y esperaba su propia banda personal de aventureras fuera con ellos. Tenía sentido. Tiafone le recordó que había contratado a Avery, no a toda su banda. Ambos hombres estaban enojados, ya que ambos se sentían engañados por el otro. Harto Milo lo regañó a ambos y les dijo que debían decidirse antes de que toda la expedición se arruinara. Sorprendidos, aunque también impresionados por la audacia del joven estudiante, asintieron. Tiafone dejó en claro que prefería que los soldados del ejército los acompañaran, ya que el gobierno era el mayor patrocinador de la expedición, mientras que Avery insistía en usar sus propios hombres, ya que él era quien iba a liderar la expedición. Al no poder llegar a un compromiso, pidieron a Milón que decidiera con la promesa de respetar su decisión. Iremos con los soldados, como prefiere el profesor. Aquí no nos deja mucha elección, la verdad. A wise man once. Entonces está hecho. El profesor Tiafone y el profesor Sumandriel se dieron la mano y hicieron una pequeña reverencia. Avery, que acababa de entrar, no podía creer lo que veía. Ese es el Archiprovost Emeritus Sumandriel, el rector elfo que dio el árbol lingüístico a Elantari. Tiafone asintió. Es mi antiguo profesor y él viene con nosotros. Realmente podríamos usar a alguien que conozca las complejidades del lenguaje y las pistas que se esconden en él. Avery parecía confundido al pensar que Tiafone era el principal experto en Epednar, a lo que Tiafone simplemente respondió que la historia está vinculada a la lingüística. Pero no es lo mismo. El profesor Sumandriel, aburrido de su jubilación y de sus nietos, había solicitado personalmente a Tiafone si podía unirse a la expedición, a cambio de tener el derecho de investigar cualquier tesoro lingüístico que pudieran encontrar en la bobe. Parece un tipo divertido. Genial, pues estamos ya bastante, bastante ready. Hala, hala, que nos spamean aquí eventos. Tú, sí, tú. Tráenos al líder de la expedición de inmediato. Millon apenas se había despertado cuando fue abordado por un grupo de jinetes Epednar. Una mujer Epednar los lideraba y exigió que los llevaran al profesor y al capitán. Millon, siempre socialmente incómodo, asintió y llamó a Tiafone. Cuando el profesor se acercó, inmediatamente comenzó a hablar en la lengua Epednarí, saludando a la joven y agradeciéndola por venir. Además explicó, Millon, esta es Adolon la exploradora. Fue una antigua alumna mía y ahora es una de las mejores exploradoras en todo el yin y las llanulas. Ella nos puede ayudar a encontrar el camino cuando no la podamos hallar. Ella vendrá con nosotros pagada con la aventura y como una excusa para escapar de su matrimonio arreglado. Duro, duro, duro. Duras declaraciones. Pero no le cuentes eso a nadie más. Eh, claro, profesor. Expedición preparados para la aventura. Oh, Maca. Esto nos pone ya setting out. Ya partiremos. Vale. Una multitud masiva se reunió en la entrada del fuerte. Desde ahí una expedición se adentraría en las montañas en busca de lo que se supone es la mayor bóveda de los procursores que existe. Sería una expedición dura. Muchos no se esperaba que regresaran. Pero aquellos que lo hicieran volverían con riquezas y conocimientos incomparables. Entrarían en la historia como miembros de la mayor expedición que Elantir haya visto jamás. El capitán Avery, siendo un verdadero líder, se situaría al frente en su fiel corcel. Detrás de él venían algunos carros de aventureros de confianza, seguidos por los carros del profesor Diaphon y el asistente de investigación estudiante Milon. Su carro era diferente a los demás, más bien una estación de investigación móvil con docenas de documentos, libros, mapas y otros artículos de interés. Todo para ayudarles a llegar a la bóveda. Le seguía un gran grupo de carros llenos de alimentos, equipo de minería y carros de especialistas, como mineros, ingenieros, cartógrafos, médicos e incluso algunos cocineros. Al final había una gran procesión de aventureros y exploradores que se habían ofrecido como voluntarios para la expedición y que harían la mayor parte del trabajo duro, como construir puentes improvisados sobre arroyos, empujar y tirar los carros por pendientes empinadas y cuidar de los caballos. La expedición estaba lista para partir, con solo una pregunta pendiente. ¿Hemos empaquetado suficiente comida y estamos seguros de nuestra ruta? Everything will be alright. Todo estará bien. Nuestra eficiencia de producción menos 40%, velocidad de recuperación de soldades que menos 10% y equilibrio lealtad de los rangers más 20%. Esto hasta el final de la partida. Y todo está ready, así que setting out. Partida. No se queden atrás y si lo hacen, envíen uno de sus carros adelante para avisar. Y hagan lo que hagan, no se alejen de la caravana. De lo contrario, se perderán y lo más probable, morirán. El capitán Avery, firme y claro en sus palabras, subió a su carro al frente y hizo que su teniente tocara el cuerno para señalar la partida. Así, una caravana de alrededor de 100 carros emprendió el camino hacia las laderas, hacia la bóveda. Armada no solo con armas, sino también con conocimiento y entusiasmo. La caravana pasó por los últimos vestigios de la civilización, más allá de la República de Plumstead y más allá de las tierras de los Epetna. A partir de ahora no habría más puestos avanzados ni estaciones de recarga, solo montañas y lo desconocido. Aquí es donde la aventura verdaderamente comenzaba, la última expedición. Y así comienza la última aventura. Genial, pues estamos ya ready, ready. Tenemos que bufear un poco la lealtad de magos para pasar la última misión, así que voy a ponerme a ello. Vale, le damos el monópolis del Damestar mismo, que nos pondrá bastante alto el equilibrio y esto ya no lo tenemos que tocar más, básicamente. Madera. El enorme árbol cayó, provocando un estrundoso rugido que se escuchó hasta el final de la caravana. La caravana tenía que cruzar lo que pensaban que era un pequeño arroyo, que en realidad lo era, aunque no habían tenido en cuenta la temporada de lluvias, que lo había convertido en un rápido. Pensando rápidamente, algunos trabajadores de la madera en la caravana comenzaron a talar los pocos árboles solitarios en la vecindad, mientras que el ingeniero empezaba a diseñar un puente con los pocos materiales que tenían. Después de unas horas de cortar y arrastrar, los ingenieros pudieron comenzar con su diseño. No está construido para durar una eternidad, aunque no espero que estemos aquí para siempre, de todos modos. Confiados en su capacidad, los ingenieros presentaron su creación. Fue izado a través del agua por algunos de los caballos más grandes, que podían atravesarlo rápido sin problemas. Una vez instalado, la caravana comenzó a cruzarlo lentamente. Y aunque el puente se inclinaba y se movía lentamente, ninguna carreta cayó al río. ¿No deberíamos llevarlo a este lado solo para estar seguros? Preguntó Avery. El ingeniero principal respondió. Bollocks, aguantará. Lo esperaba. I've not. No lo he cruzado. Serás el puente en el camino de regreso. Ok. Alguien se ha quedado detrás, supongo. Ojo. Taking a gamble. Tomando un risco. Yo creo que va más en relación al tema de las apuestas. Me robaste mis dados. Pedazo de inmundicia. No te atreves a acusarme de hacer tampa, bastardo. Los dos aventureros rozaban por el suelo tratando de superarse mutuamente mientras sus compañeros se agolpaban alrededor animando esta forma de entretenimiento. Pero antes de que uno realmente pudiera herir al otro, Vincent y Biscuit intervenieron. Biscuit. Galleta. Mientras Vincent exigía que todos regresaran a sus tareas, Biscuit, siendo un gran medio orco, el Galletas tú, mantenía a los dos medianos peleadores o hobbits bajo sus brazos. Seguían intentando golpearse hasta que el Mr. Galletas dio un gruñido severo, advirtiéndoles de que podía causar más daño que ambos combinados. Habiéndose calmado un poco, ambos explicaron por qué pensaban que tenían razón y que el otro era un tramposo mentiroso. Llevaban días viajando sin tomarse un descanso prolongado y los hombres realmente lo estaban sintiendo. Hablando con Avery, decidieron que detenerse durante un día completo era la mejor opción. Además, Vincent propuso reglas para el juego. La regla 1 era que todas las actividades del juego debían registrarse con nombres, tipo de juego e inversión. La regla 2 incluía la prohibición de tomar préstamos o usar riquezas futuras como inversión. La regla 3 era que cada juego necesitaba un árbitro neutral para asegurarse de que nadie hiciera trampa. Aunque un poco extremas, Vincent sabía que estas reglas podrían al menos mantener la apariencia de civilidad entre los hombres y responsabilizar a todos los que jugaran. Al escribir estas reglas, más tarde serían descubiertas por un estudiante militar de la Universidad de la Dama, ¿quién las introduciría en el ejército de Plumstead? Pero, ¿se nos permite apostar en peleas de medianos? Espectacular. Son muy cachozos los de Plumstead. Depende de qué misiones. Ojo, tenemos otro evento. ¿Van? Las colinas tienen ojos. Avery, necesito hablar contigo. Orin, un sarda que había recorrido estas montañas muchas veces, miraba a Avery con una expresión seria y severa. Estas tierras en las que estamos entrando ahora son el hogar de los Shunifer. Es un grupo de cambiaformas que no recibe bien a los forasteros, sean humanos o nacidos de la ruina. Son una especie de culto extraño que ha residido en estas montañas durante siglos. Se alimentan de las personas que se adentran en las montañas y, según las historias, residen en las montañas mismas, especialmente cerca de los ríos. Para los de Petnar, solo son cuentos de terror destinados a hacer que los niños sean obedientes. Pero los he encontrado. Y no solo son reales, sino que también son gente muy desagradable. Avery, contemplando por un momento, decidió que contarían a los hombres por la tarde y que instalarían un código especial. Uno diría ciruela y el otro diría árbol. Hasta el código secreto para saber quién es el impostor lo ponen en ciruela. Es increíble esto, tú. Esa noche los hombres estaban tensos, temiendo que su propio amigo pudiera ser un cambiaformas. Algunos cerraron sus carretas, otros instalaron latas y ollas vacías que harían ruido si alguien entraba. Orin solo observaba las aguas, como si supiera lo que estaba a punto de suceder. Entonces, algunos hombres gritaron, ¡Hombre en el agua! Habían visto a un hombre en un trozo de escombro y trataron de ayudarlo al llegar a la orilla. Sabiendo que era una trampa, Orin gritó que dejaran al hombre solo, pero ya era demasiado tarde. Con un golpe mortal, el cambiaformas cortó las gargantas de ambos hombres y saltó a tierra. Orin inmediatamente hizo sonar las alarmas, al igual que Avery y Vincent. Pero antes de que pudieran actuar, varios hombres fueron asesinados mientras los cambiaformas saltaban de las sombras y de las carretas. Se desató una batalla, la mayoría de las cambiaformas fueron eliminados rápidamente y los que quedaron eventualmente huyeron de vuelta a la oscuridad de la noche. Aunque todo esto había sido durante solo unos minutos, el daño era notable. Alrededor de 30 hombres murieron y luego encontrarían los cuerpos de más hombres en arbustos y detrás de rocas que rodeaban el camino. Lo más probable es que hubieran sido secuestrados y asesinados la noche anterior, sus cuerpos reemplazados por cambiaformas que habían viajado secretamente con el grupo durante todo el día, quizás más. El grupo había perdido en total alrededor de 50 hombres, pero el mayor daño fue al ánimo, ya que muchos temían el regreso de los cambiaformas. Orin no pudo decir si regresarían, sugiriendo que la contraseña se cambiara cada día, solo para estar seguros. Nueva contraseña, cambia formas. Oh my god. Les han dado pa'l pelo tú. Expedición. La dirección correcta. Tendrías que haber ido a la derecha. Tendrías que haber ido a la izquierda. Básicamente estaban discutiendo Tiafon y Avery. Y todo el resto de la expedición estaba plantada ahí, viendo como dos de sus supuestos líderes no estaban de acuerdo, no se entendían. Mientras tanto Adolon y Milon, la exploradora de los Eppetnar, estaban intentando analizar los mapas para tener pistas de dónde tenían que ir. Y no mucho después se habían dado cuenta de lo que pasó. Tanto Tiafon como Avery estaban equivocados. Y básicamente Milon y Adolon les pintaron la cara. Estaban discutiendo a ver quién la tenía más grande y las dos la tenían chiquitito que tiene. La vida. Vamos a atacar a los cracks estos y acabamos ya con su sufrimiento, que solo lo estamos prolongando de forma innecesaria. Un cielo roto. Un estruendoso sonido se escuchó cuando de repente el cielo se rompió y una gran cantidad de lluvia se desplomó sobre el grupo. Mientras la mayoría de hombres estaba encantada, Avery y Vincent advirtieron de inmediato a los hombres que permanecieran en sus carretas. Y las aseguraron ya que lluvias repentinas como esta podían causar deslizamientos de tierra. Y como esperaban sucedió. Un enorme trozo de la ladera que estaban atravesando de repente se agrietó. Y comenzó a moverse. Los hombres en las carretas no fueron lo suficientemente rápidos para mover los carros. Fuera de la zona afectada. Y fueran arrastrados hacia abajo. Al final, algunos hombres y caballos seguían vivos. Aunque gravamente heridos. Los carros estaban rotos. Y aunque pudieron recuperar algunas cosas, la mayoría quedaron enterradas bajo el barro. Junto con unos 20 hombres y una docena de caballos. Vamos a tener cuidado de ahora en adelante. ¡Vaya locura! Está siendo bastante, bastante... Loco por donde estamos yendo con la expedición. Un poco extraño. Eso es todo. A ver qué es esto. Solo se quedó ahí. Saludando a Avery. Al acercarse al extraño individuo, Avery desenfundó su espada y advirtió al hombre que no se acercara más. El hombre, que parecía ser humano, lo hizo de todos modos. Y se presentó a Avery. Hola joven. Veo que vienes con un gran grupo. Buscando la bóveda, supongo. Un poco sorprendido, Avery asintió. Bueno, buena suerte entonces. No he podido encontrarla en todos estos años. Y tú probablemente tampoco lo harás. Solo asegúrate de mantener tus sentidos y no perderte. Antes de que Avery pudiera reaccionar, el extraño se alejó y desapareció. Parecía que algunos habían intentado encontrar la bóveda antes que ellos. Y habían perdido tanto el rastro como la cordura. Afortunadamente era inofensivo, aunque un poco extraño. Y hay un destino peor que la muerte. Vale, por fin hemos acabado con el sufrimiento de los cracks de Ebenmas. Hola, hola, mira aquí nameplacement más loco. God. ¿Dónde está el ron? Empezamos súper bien. Enanos borrachos. ¿Qué es? El cocinero jefe de la expedición. Un mediorco llamado Galletas. Bueno, Biscuit. Estaba buscando furiosamente por el carro de suministros para encontrar el ron. Lo necesitaba por su receta. Pero solo encontraba botellas vacías. Habíamos llevado suficiente para hacer todo un festival de medianos. Y todo se ha ido. De golpe escuchó un hipo bastante distintivo de que alguien que estaba borracho. Básicamente habían dos enanos. Alrededor de 20 botellas de ron. Los insultó y les echó fuera. Y dice que los enanos estaban intentando explicarle que solo estábamos testeando el ron. Si todavía estaba bueno. Biscuit quería echar los enanos bajo el acantilado más cercano. Pero Vincent y el Dr. Peter tenían una mejor idea. Básicamente le cortarían parte de su salario por todo el ron que se habían bebido. Y encontraron la bóveda. Y ahora eran ayudantes de cocina. Y estaban todo el día cortando las cebollas. ¿Están llorando porque están cortando cebolla o porque no pueden beber ya? Espectacular. Estos eventos me matan. ¡Escorpión! El explorador gritó mientras corría de regreso por la pendiente para advertir al resto. Detrás de él, un grupo de una docena de criaturas masivas semejantes a escorpiones del tamaño de Wyverns se precipitaba para atacar a él y al resto de la caravana. Inmediatamente los hombres comenzaron a disparar a las bestias, pero sin éxito. Sus cuerpos parecían impenetrables al fuego de las armas y el pánico se desató. Orin, consciente de estos crustáceos, corrió de inmediato hacia su carro junto con Milon, donde abrió una caja con dos armas modificadas personalmente. Estas armas disparan una bala que contiene un ácido especial para quemar su piel protectora. No malgasten las balas y apunten a las cabezas. Mientras tanto, las criaturas causaban caos entre los hombres. Los cuerpos eran lanzados por el aire o atravesados con los grandes aguijones, y algunos tuvieran sus brazos o piernas cortados limpiamente por las grandes garras. Por orden de Orin, hicieron que las bestias se dirigieran hacia él y Milon, quien luego procedieron a abatirlas uno por uno. Al final, los vencieron a todos, aunque no sin perder alrededor de 20, una veintena o una treintena de hombres. ¡Oh my god! En una nota positiva, estas bestias son comestibles y saben a pollo, solo que no coman el aguijón. ¡Delicioso! Finalmente, algo de buena comida. Se están comiendo los escorpiones porque saben a pollo, esto es increíble. No tocar. El Anten es una tierra llena de una gran variedad de flora, y estas montañas no son diferentes. Cuando llegaron el cañón, pudieron oler de inmediato grandes hongis, que liberaban esporas cada vez que algo los tocaba, sin saber si eran intoxicantes o olecinógenos. El líder del grupo ordenó al hombre que no los tocaran y que se pusieran un pañuelo en la cara para evitar las esporas. Las setas... Pasaron lentamente por las setas, pero por alguna razón alguien tuvo que tocarlas de todos modos. Se escuchó un alboroto y Avery corrió al final en la columna de carretas, donde encontró a un grupo de hombres tirados en el suelo, riendo incontrolablemente. ¡Túco, son setas de la risa! Entre ellos estaba un naturalista que no había podido contener su curiosidad y había intentado probar un poco de la seta, liberando sus esporas. Los hombres fueron llevados a una de las carretas de la enfermería y uno tras otro se recuperaron. Explicaron que, por alguna razón, todo lo que veían o escuchaban se volvía extremadamente divertido para ellos, lo que explicaba su risa incontrolable. Pero para el naturalista no había mucho de qué reír. Había asfixiado... Se había asfixiado debido a la risa, tras haber inhalado una dosis gigantesca de las esporas. Al menos puede decir que tuvo la última risa. Madre mía, tú. ¡Re turbio! ¡Re turbio, tú! Sweet and salty. ¡Uh, el galletas! ¿Por qué huele así? El galletas estaba confundido, mientras el aroma de algo extremadamente dulce llenaba el aire del carro. Estaba desconcertado, ya que la sal en el barril se suponía que debía mantener la carne seca, no endulzarla. Millon, que pasaba por allí, se acercó para ver qué estaba ocurriendo. Inspeccionó el barril y decidió probar la sal. Esto no es sal, es azúcar. El galletas estaba confundido, pero de una manera extraña también divertido. Por alguna razón, algún tonto, había ensalado la carne con azúcar. ¿Qué te juegas que son los dos enanos eso? Borrachos, seguro. ¿Qué? ¿Quién se le ocurre, si no? Parecía que este era el único barril que se había llenado de azúcar, así que los dos se rieron del asunto. El galletas incluso pudo sacar algo bueno de esta carne endulzada, aunque su sabor era un poco inusual. Jerky, jerky dulce suena bien. Y se le han puesto en nombre y todo la carne dulce. Pues bastante God. Hay muchísimos eventos, ¿eh? Es espectacular lo que se ha encurrado este árbol de misiones, estos tíos. Y afuera, gira a la izquierda cerca del gran peñasco. Y afuera porque Avery no estaba prestando atención o porque Tiafón no era mejor dando direcciones claras y conciensas, el grupo tomó el giro equivocado. Esto los llevó a entrar a un gran cañón lleno de huevos extraños y de tamaño desproporcionado. Estos huevos parecían ser de las grandes criaturas semejantes a escorpiones que vagaban por las montañas. No podían girar las carretas sin perturbar a la fauna local, así que siguieron adelante por el cañón. Tuvieron suerte y al final del cañón vieron que este tenía la forma de semicírculo y que, si seguían la pendiente, regresarían al camino que originalmente debían tomar. Aunque con unos días de retraso. Y suspira aquí a Avery. Bueno, está bien. Se han librado de una buena, la verdad. No sé si tiene variación o si siempre en los mismos eventos. No tengo ni idea. Tenemos la misión de Avery Wild Wild West. Nos da permaclaims en toda la Epidland Expanse y varias de las zonas. Es que estamos gordotes, ¿eh? En verdad, estamos bastante, bastante tochos. Al mar aluar, a lo largo de un camino polvoriento con vistas a la parte oriental del pueblo, se encontraba un pequeño conjunto de lápidas, tanto grandes como pequeñas. Según los lugareños, éstas han estado allí desde tiempos inmemoriales y, por alguna razón, perdida en el tiempo, han sido cuidados por los habitantes del lugar. Un hábito extraño sin duda, pero que también refleja el deseo local de rememorar el pasado. Este pequeño pueblo era conocido como Maraluar. En el pasado había sido uno de los puestos más alejados del Imperio del Jinn, y con el tiempo se desarrolló en una especie de ciudad híbrida, Jinnik-Epetnar, en los que ambos grupos vivían una vida relativamente pacífica, de coexistencia y en algunas ocasiones de cooperación. Maraluar fue, durante mucho tiempo, el medio por el cual los Jinniks accedían a los recursos de todas las llanuras de los Epetnar. Y fue el centro de comercio de toda la llanura de Epetnar. Pero bueno, las incursiones de Epetnar en las tierras Jinnik, bajo el mando de Hubinac, forzaron lentamente a la mayoría de los Jinniks a trasladarse hacia el este, dejando solo una pequeña población. Estos supervivientes han intentado, contra toda lógica, mantener la ciudad lo más intacta posible, como si se aferraran al pasado, con la esperanza de restaurarla algún día. Sin embargo, esta cultura de recuerdo y preservación nos ha brindado una oportunidad única. Podemos estudiar la historia de los Jinnik y el llamado híbrido Jinnik-Epetnar, un gran detalle debido a los muchos restos de esta ciudad que alguna vez fue grandioso. Ya hemos realizado excavaciones extensas y algunas han revelado datos muy interesantes sobre la región, entre ellos los siguientes. Antes de la población Epetnar moderna, los Jinniks controlaron esta área durante al menos 500 años. Los Epetnar no siempre vivieron en estas regiones, sino que emigraron lentamente desde otros lugares con la mayoría de los académicos de acuerdo en la teoría de origen de Harakne. Así que vienen del sur los Epetnar. Por razones desconocidas, los Jinniks comenzaron la construcción de esta ciudad con un patrón de cuadrícula estricta, pero lo abandonaron lentamente. Esto posiblemente se debió a la necesidad creciente de viviendas durante periodos menos seguros. Las llanuras solían ser mucho más verdes, con praderas exuberantes intercaladas con bosques aquí y allá. Algunos incluso especulan que las laderas inferiores de las montañas Equimoi estuvieron alguna vez cubiertas de bosques, aunque no podemos confirmarlo. ¿Dónde está esto? Aquí supongo, Equimoi. Esta es la wasteland. No se puede pasar. Ya estamos hablando por esta zona. La desertificación de toda la llanura fue un proceso bastante rápido, que duró solo unos pocos siglos como máximo. Por último, hemos podido deducir cinco periodos culturales distintos en las llanuras con la ayuda de los trabajos en arcilla y cerámica, siendo estos, en orden cronológico, la cerámica de banda circular de la antigua Jinnik, temprana, la cerámica de banda de corte de la Jinnik antiguo tardía, la cerámica de filo de cuchillo de las Epetjinnik temprana, la cerámica con motivos animales de la Epetnar temprana y la cerámica actual con motivos animales de los Epetnar. Estos hallazgos han sido registrados por académicos y estudiantes de la Universidad de la Dama y serán copiados tanto en Lengua Común como en Jinnik y Epetnar para ayudar a la población nativa a preservar la historia. Tenemos aquí Tribal Feuts, que no tengo ni idea de qué son los de los Tribal Feuts. Puede que sea algo de algún evento, alguna misión o algo. He elegido otra vez un 5-1 para ver si podemos corear rápido para continuar progresando en las misiones de aquí a la izquierda. Ya nos queda poco para acabar la serie esta de Plumstead. Me ha gustado muchísimo, la verdad. Bueno, ya tenemos los cores, día 157. Ha sido completado, después de 157 días, empezando en el primero de Surahen de 1699, hemos ido hacia el norte. Y mientras esperábamos estar casi solos, no podría haber sospechado esto. Por semanas no hemos encontrado ni una alma, ni un Epetnar que fue exiliado de su tribu, ni algún prospector buscando por riquezas. Ahora, después de 157 días, hemos acabado de Hubiboru hacia Fort Pujau, que es la parte esta de por aquí arriba de todo, Fort Pujau. Y ahora sabemos verdaderamente hasta dónde llega nuestra república. Aria of Sunbridge, que lo hizo también como parte del viaje por sus estudios, había hecho lo que nadie antes había hecho. Había cruzado todas las llanuras desde el sur, desde el desierto del sur, hasta Fort Pujau, en el norte. Ella contaba los días y incluso mantuvo las distancias que iba cruzando cada día, para realmente tomar como verdaderamente como el tamaño de lo que realmente había de las llanuras Epetnar. Sus números domaron lo que una vez fue salvaje y incuantificable oeste. El oeste ha sido ganado y lo que queda lo disfrutará Blumstead. Go as far as we could. Vamos. Bendecidos por los hijos de la dama, se han hecho valer, ya han sido los primeros colonos de los reinos de Epetnar. Han probado no solo que hay mérito en la tolerancia y la integración de la población local, sino que también es una necesidad para hacer funcionar una sociedad próspera y verdaderamente estable. Los otros cayeron. O por nuestro abrazo integracional o por la venganza de los ejércitos del Jhin. Forzados o bien a hincar la rodilla a los elfos de la ruina o huir de estas tierras por siempre. Por Blumstead, por los Epetnar y por la dama. Y después tenemos lo de Tribal Feuds, que no sé qué es. Hemos trabajado las disputas tribales y los feudos de muchos de las tribus de Epetnar por mucho tiempo. Pero lo que pasa en Buffalo School Ranch es inaceptable. Ahora estamos forzados a parar estos conflictos entre las tribus y todo lo demás y que paren la lucha. Lo voy a pasar con la consola porque si no, no será posible ver absolutamente todo lo que tiene disponible esta increíble nación que se llama Blumstead. Tenemos que llegar a las tribus a 60. O tendremos que buffarlos un poco más. Otro de las tribus misma va. Y que buffe un poquito más. Tribal Feuding hasta el final de la partida y nos da tope de ufos. Calla que puede que sea esto. Y la he liado porque he pasado la misión antes. Puede ser que sea eso. Soy muy crack, la verdad. Y también hay la ilustración ya. Voy a quitarme el debug mode. Voy a ver, soy un poco crack entonces. Por muy descentralizados que sean los Epetnar todavía necesitan alguna localización central de esto de donde puedan comunicarse, negociar y cooperar con el gobierno de Blumstead. En orden de lograr esto una ciudad se tiene que estar construida. Una ciudad de Epetnar. Y nos salta Epetnar City. Y ya tenemos la misión de One People. Ok. Datmar. Este ciudad de por aquí será la ciudad de los Epetnar. Bien a cero, exclamó el orador del parlamento mientras los representantes vitoreaban y aplaudían. Luego, el jefe representante de las tribus Epetnar habló. El trabajo comenzará de inmediato y pronto, pero poder invitar a todos ustedes a nuestro nuevo hogar. Los vítores y gritos escuchaban a kilómetros cuando llegaron mil o más guerreros tribales de todos los rincones del reino y de cada tribu y subtribu. Los guerreros clavaron sus hachas y lanzas en el suelo en la ceremonia de bienvenida mientras los jefes recogían las suyas en los prados centrales donde prestaban los caballos y se reunían las más altas dignidades de las tribus. Se formó un gran círculo de más de 100 escudos ceremoniales de jefes grandes y pequeños, simbolizando la paz y formando el centro literal de lo que se convertiría en Ciadana, la ciudad de los Epetnar. Aquí las tribus se reunirían para mezclarse intercambiar historias, regalos y promesas. Formarían amistades, alianzas ceremoniales e incluso el amor florecería aquí. Las tribus resolverían disputas no a través de las escaramuzas sino mediante la diplomacia o duelos organizados. Un comité judicial especial de jueces Epetnar altamente educados tomaría residencia permanente y tendrían jurisdicción sobre asuntos legales importantes. Su educación se basaba en un curso especial de la Universidad de la Defensa de los Epetnar sobre la ley y las costumbres Epetnar. Si una tribu pudiera resolver una disputa por sí misma, escribirían lo acordado por los jueces. Si no podían, el comité decidiría la cuestión después de lo cual el gobierno de Plumsted tendría pleno derecho a hacer cumplir la decisión si fuera necesario. Y no solo se resolverían disputas en Ciadana, también en el centro de la iglesia de Rabeliana en la zona. Era el lugar donde los clérigos Epetnar seguirían un curso especial sobre las costumbres de las tribus locales y recibirían su bendición para proselitizar en las tierras Epetnar. Y la ciudad también acogería al verídico de los Epetnar, quien representaría a las tribus Epetnar y en las otros de la fe. Y aunque muchas instituciones se albergaban allí, la ciudad no era una ciudad en el sentido tradicional de Cánor o de Sarda. Era en su mayoría una reunión de tiendas, de campaña y chozas móviles, ya que la mayoría de las tribus aún eran nómadas o seminómadas. Y aunque algunas establecían residencia permanente en la ciudad, preferirían vivir en tiendas de campaña en lugar de construir una casa, prefiriendo una vida en tiendas. Por lo tanto, esta gran ciudad esta gran ciudad-tienda era reconocible no por grandes edificios iluminados, sino por los miles de fuegos titilantes de los miles de elaboradamente decoradas tiendas. Incluso contaba con una brigada de bomberos montada a caballo, que curiosamente también estaba alojada en una gran tienda. Para evitar confusiones, la mayoría de los propietarios de tiendas y posaderos levantarían una fachada elaborada o incluso fachadas de ladrillo para denotar su profesión o el propósito de su edificio, ya que detrás de la fachada no había más que una tienda de campaña. Y así se estableció y creció una ciudad cada vez más grande, un refugio de paz y unidad, en un mundo que a veces parecía albergar solo resentimiento y conflicto. Una ciudad que el libre pueblo de las llanuras, una ciudad de los Epeknar, paz, y da desarrollo en Daedmar y da bonos de coste de desarrollo reducido, modificados de poder de comercio y tiempo de reclutamiento también reducido. ¡Mola! Y por último tenemos One People. Hemos llegado de muy, muy lejos. Una vez empezamos como la Plum Waller Expedition Society y ahora hemos crecido de ser la más fuerte y la más sabia y la más próspera de todas las naciones en la Epeknar Expanse y el Jhin. Somos una unión entre nacidos de la ruina y humanos, de tierras de pastoreo y de ciruelos. Somos los Plumsteaters. Y no está un evento que creo que es puramente del lore porque no nos da nada de bonos. Los arroyos fluyen lentamente y un pueblo despierta. Una madre lleva a sus aún somnolientos hijos a la escuela. Ya tarde y mientras suenan las campanas. Un grupo de mineros se escucha riendo mientras empacan su equipo y un guardabosques prepara a su caballo para un largo paseo por las llanuras. Un grupo de estudiantes con resaca como puedan estar se arrastran hacia sus clases mientras un político corre hacia el salón de la asamblea local con papeles y té en mano. Los ancianos un humano y un Epeknar se sientan en un banco que da al huerto y a los campos en los que sus hijos e hijas trabajan para ganarse la vida como ellos hicieron alguna vez. Sonrean e incluso dejan caer una lágrima pues lo que habían construido ahora lo disfrutan muchos. La vida es pacífica y buena en Plumsted. Nacida del arduo trabajo y la lucha. Esta nación se alza sobre una colina de paz en un mar de guerra y conflicto. Es en Plumsted donde la gente va a vivir y aprender a disfrutar de los frutos de su arduo trabajo y hacer algo de sí mismos. Dos hombres un humano y un Epeknar se instalan en un campo frente a los ancianos. Están llevando a cabo una competencia de tiro con arco y para no perderse nada los dos ancianos arrastran su banco un poco más cerca. Uno saca una botella de Brandy de ciruela es que estos tíos viejo y quebradizo por las incontables festividades que han disfrutado los dos arqueros hábiles como lo son con el arco largo dameriano disparan y ríen. Se estrechan las manos los ancianos aplauden a los dos e invitan a los hombres a un vaso de Brandy del cual no pueden resistirse beben alegres y los ancianos les cuentan historias de antaño la vida es pacífica y buena en Plumsted. En Dios confiamos uno de muchos. Esto es espectacular. Qué bonito qué bonito hemos construido una nación muy 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 chula. Vamos a acabar de integrar alguna de las naciones de por aquí. Nos faltó algún elfo y alguna cosilla así suelta pero no mucho más. Ya eso nos queda encontrar la bóveda como tal así que no sé hasta que no me salte el evento. A ver tiene pinta que la versión que tengo de Plumsted está un poco berroquen así que tendré que exponer el evento como tal porque aquí no pasa nada así que nada voy a meterme en los archivos del juego a ver si lo hacemos bien. Creo que es Flavor Plumsted 181 Sí The vault has been located La bóveda ha sido localizada Maldición El grupo se encontró frente al lago Taspaso que es este lago de por aquí Cate French en la provincia de Cate French este es el lago Taspaso donde se suponía que debía estar la bóveda El capitán Avery se detuvo frente a la orilla y arrojó una roca al agua por frustración ¿Dónde está esta maldita bóveda? Debería estar justo aquí pero todo lo que encontramos fue este maldito lago Sintiendo la derrota el grupo montó su compamento ya que regresar con las manos vacías no era una opción Mientras exploraban la zona unos hombres tropezaron con un extraño monolito que sobresalía del lago Era irregularmente rectangular y parecía estar decorado con tallas doradas Tiafón y Milón decidieron inspeccionar el extraño monolito y hicieron un descubrimiento desconcertante La bóveda la que habían estado buscando estaba allí aunque había un pequeño problema la entrada se encontraba bajo el agua Sentimientos encontrados envolvieron al liderazgo del grupo ya que habían encontrado la bóveda aunque parecía inaccesible Inmediatamente enviaron un mensaje a Paijubi con una pregunta ¿Cómo entrar en la bóveda? Tenemos aquí a Paijubi así que están relativamente cerca vamos a consultar a los magos y ingenieros y me falta la edad de magos voy a vender títulos y así podemos consultar a los magos Finalmente hemos encontrado ese maldito esa maldita bóveda nos ha tomado bastante tiempo y un viaje a través de las llanuras por montañas y a través de ríos e incluso a un lago solo para encontrar que la entrada de ese maldito a la bóveda está inundada ya hemos empezado a preguntar a los magos y artificieros que se puede hacer y nos han dado como dos versiones la primera es usar hechizos mágicos que nos permitan ir hacia la bóveda aunque sea será un trabajo duro ya que como los hechizos como tal solo funcionan por un tiempo limitado y aparte que no somos una nación con mucha experiencia en el submarinismo y esas cosillas la segunda opción es básicamente drenar todo el lago como tal revelando la entrada y haciéndolo mucho más fácil de entrar y explorar la bóveda pero costará muchísimo más y las preparaciones del drenaje y todo tardarán mucho más tiempo en 5 años bueno no tan ni tan mal yo creo que es mejor idea vale pues estamos drenando el lago ahora solo queda esperar a que se acabe de drenar el lago ojo cuidado que ya hemos quitado toda la agua let's go habiendo drenado todo el complejo de la bóveda finalmente pusimos pie en ella un complejo laberíntico con sitios de habitaciones pasillos y salones descubrimos una cantidad aparentemente infinita de artefactos antiguos sarda maquinaciones de un pasado distante y reliquias precursoras de tiempos inmemoriales también encontramos el cadáver en descomposición de una especie de carpa de tamaño descomunal que de hecho supongo que si hubiéramos entrado ahí solo con los hechizos nos habrían reventado lo que prueba que drenar este lago fue la decisión correcta pero el descubrimiento más interesante y valioso es lo que hemos llamado el imaginatorio un enorme y alto salón profundo en el vientre del complejo donde encontramos miles de dispositivos de artífices aún más impresionante fue una sala sellada que milagrosamente se mantuvo seca y contenía los planos para todos esos dispositivos ahora estamos vaciando el salón ya que hay un enorme agujero en la pared que da hacia la montaña y no tenemos que ganas de amariguar que lo cabo podremos usar lo que encontramos en este lugar para ayudar permanentemente a nuestros artífices y magos y avanzar aún más en las ciencias misión cumplida y nos da hasta final de la partida coste tecnológico menos 5% y equilibrio de la alta de todos los estamentos más 5% además nos da más 15 de capacidad de artificeros permanentemente así que está perfecto y así hemos acabado con Plumstead la verdad es que ha sido un viaje bastante bastante interesante hay que decir vamos a ver toda la historia de esta zona a ver que tal mira Plumstead nos comimos Vegaston lo primero vaya locura tú y más se puso gordota gordota nosotros sí que había momentos que no estábamos tan tan a tope yo diría a ver al final justo en este episodio sí que hemos ido un locos a capturar absolutamente todo y yo creo que nos ha resultado bastante bien porque mira qué bonito que hemos acabado al final así que nada con esta bonita imagen me despido espero que os haya gustado la serie lo próximo que haremos será Japón en Antebellum creo que es una que tengo ahí pendiente que me gustaría hacer pero bueno espero que os haya gustado este vídeo si es así dale un like suscríbete si quieres ver más puedes unirte a los miembros del canal si quieres apoyarme directamente y sin nada más que decir nos vemos en la próxima adiós a los miembros del canal